Saludamos ya a Emma Bonino, que se encuentra en Roma. Emma, muchísimas gracias por atendernos. Un placer tenerte en el programa. Gracias, Miriam. Como sabes, Emma, estamos a las puertas de unas nuevas elecciones europeas determinantes. Tú, como europeísta de pro que eres, cuéntanos qué nos jugamos. ¿Qué se juega Europa en esta nueva convocatoria electoral? En el mundo de hoy, en el que la turbulencia es gigantesca, desde la Ucrania a Putin, pasando por Erdogan, si no encuentras alguna solución, es una Europa que riesca a desgracarse. Y cada país, de solo, también la potente Germania, de solo, no va a ninguna parte. La Europa, como una máquina que ha cuarenta años, ha bisogno de una receta. Nosotros, a veces, en Europa, somos predios de una burocracia y también de una ideología fuera del tiempo. Tú, Emma, llegaste a la política muy joven y con él marchamos con la marca de ser una activista. De hecho, hiciste unas cuantas huelgas de hambre, pasaste por prisión. En los años setenta, Emma, tú pasaste por el trauma de sufrir un aborto clandestino, igual que muchas otras mujeres europeas. ¿Cómo recuerdas estos episodios? No había aún encontrado los radicales. Yo entré en el 1974 con el objetivo de legalizar el aborto, porque mi humillación fue realmente demasiado grande. Y todas las mujeres que he encontrado eran de frente a esta escena, o de ir a la extensión o de confiarse a las mamas. Y entonces era no solo un peligro, sino también una gran humillación. ¿Cómo es posible, Emma, que en pleno 2024 y dentro del espacio europeo todavía haya mujeres, estoy pensando, por ejemplo, en Malta, en Polonia, que tengan tan restringido el derecho al aborto? Porque todas estas varias formas de derechos individuales no son una competencia europea. Entonces, cada estado reagirá a su propia opinión pública. Pero hay también que las mujeres se dieran a hacer para proteger sus derechos. Que no es que son escrito en el marmo. Necesitamos curarles, raforzarles, ocuparseles, porque, dejados de solos, podemos volver atrás, invece de ir adelante. Y, al menos en mi país, los señales de retorno allí, son bastante evidentes. ¿Tú que conoces bien la política italiana? ¿Cómo ves el gobierno de Meloni? Es un gobierno nacionalista, de destra a destra, sostanzialmente. Los ciudadanos habían votado así, la última vez. Yo espero que después de dos años, alguien sepa cambió opinión. Cuando se camina por la calle, no es lo que nos dice el nuestro gobierno, francamente. Si tú caminas por la calle, de copios homosexuales, lo ves casi todas. Pero el matrimonio no. C'está una discrepancia entre lo que propone la destra, con la señora Meloni, y lo que los ciudadanos vivan cada día. Una de las principales banderas que enarbola la extrema derecha en toda Europa es la criminalización de los migrantes. De hecho, su discurso ha calado tanto que pocos se atreven ya a defender políticas de acogida y de asilo. ¿Qué podemos hacer para cambiar el relato, Emma? Yo creo que un discurso que es, claro, una cuestión de humanidad, pero también para nuestro país es una cuestión de necesidad económica. Nosotros somos un país que está diventando siempre más viejo. Los jóvenes, por lo tanto, van fuera para estudiar o para trabajar, sin la posibilidad de volver atrás, y entonces el problema que se ponen también los más realistas es que quién nos pagarán las pensiones. Por lo tanto, después de tantos años de insultos y bla bla, solo recientemente, con la industria, con el comercio, con la agricultura, ahora, han dicho y escrito que estos inmigrantes nos servan. Si, en vez, continuamos a practicar la schiavitud, por lo que estos señores no son integrados, no tienen los documentos, etc., yo no creo que estemos haciendo una buena política. Volviendo a tu carrera política, Emma, tú has sido tres veces ministra, comisaria europea, senadora, sigues estando en la primera línea política y, de hecho, ahora te presentas en estas elecciones europeas. ¿Qué te lleva, qué te empuja a seguir peleando a estas alturas? Un sueño o una pasión, chiamatela como quieras. Es verdad, yo tengo ormai 76 años y el futuro en realidad está detrás de mis espaldas, pero yo continúo a pensar, sobre todo para los más jóvenes, que la Unión Europea pueda ser un posto más libre, tanto para comenzar, de la Rusia de Putin. No nos lamentamos mucho, pero los 10 países en lista de atesas para entrar en Europa lo rovedan, no, la Europa como es la única vía de uscita. Emma Bonino, ha sido un gusto charlar contigo, estaremos muy pendientes de estas elecciones europeas. Muchas gracias y suerte. Gracias, mire.